Hola José Daniel Dime si me escuchas ahora Perfectamente maestro Oye, sí, óyeme que te decía pero tú no me escuchabas primero un abrazo para ti y para quienes siguen ya, tú estás en la transmisión ya ¿no? Sí, aquí tengo el teléfono pegado al micrófono tenemos en vivo 1342 personas que te están mirando desde todas partes del mundo y están muy felices con que podamos tenerte acá en nuestro espacio, te mandan muchos abrazos y listos para escuchar tu saludo Oye, sí, mira, antes que nada agradecerles a todos, a ti a Somos Más y a todos los amigos que dentro y fuera de Cuba y en todas las latitudes en América, en América del Norte, América del Sur, Centroamérica Europa y otras partes del mundo han sido muy solidarios con nosotros y con todas las víctimas de la represión la solidaridad es vital cuando se lucha por la libertad y se enfrenta a un enemigo brutal que como dijera Martín le prende fuego a la casa no tiene límite no a la hora de reprimir con tal de mantener el control absoluto sobre la nación sobre el pueblo cubano sobre todo quiere incluso controlar a los cubanos allí en de los mares a los cubanos del exilio de la diápora quiere controlarle chantarearle y con el pasaporte con la entrada con la salida con la familia con todo porque son así así que mi abrazo fraterno mi gratitud y te agradezco también enormemente que me permitas comunicarme con todos los amigos que ahora están siguiendo tu transmisión precisamente en el momento que me llamaba porque hice varios intentos ni siquiera por un BPN ni siquiera por un se traté de abrir con un túnel y no no pude abrir el enlace que me enviaste en el momento que me llamaste estaba escribiendo un mensaje a Somos Más y también a tu cuenta en Twitter así que estamos siempre en sintonía estamos en sintonía no solo en el tema de la solidaridad que es de vital importancia sino en el tema de la preocupación total completa por la libertad de la democracia de Cuba respecto a los derechos humanos el futuro de nuestra nación el presente y el futuro y más en este momento muy crítico que vive la nación porque a los males que venimos sufriendo hace ya más de 60 años ahora se suma esta pandemia esta enfermedad que ya va preocupando muchísimo a la mayoría de los cubanos y que tanto daño está haciendo en el planeta y que acá tememos grandemente que se tienda porque las condiciones que tenemos en la nación no son nada positivas a la hora de enfrentar una situación como esta la escasez el hambre la miseria el desabastecimiento todas esas cosas la falta de medicina la mentira que usa siempre el régimen que quiere dar a entender a los cubanos que el mundo que todo anda bien que yo soy un experto en casos como este cuando hay enfermedades pandemia epidemia catástrofes naturales y en el fondo es más propaganda es más apariencia que lo que en realidad pueden hacer o hacen por el bienestar de la de la sociedad del pueblo cubano así que te reitero mi gratitud me abrazo fraterno y decirte que hoy más que nunca porque seis meses en una celda muy estrecha pestilente sucia fría sin tener otra cosa que hacer que pensar y buscar pensar siempre positivo para no enloquecer son bastante suficientes para que uno se dé cuenta de las cosas que hay que mejorar y una de esas cosas que yo comienzo reconociendo que no hacíamos lo suficientemente bien es estar en sintonía en estrecha sintonía en estrecha comunicación con todos los grupos y personas que aportan luchan y lo hacen de manera continua constante y a favor de la libertad a favor del bienestar de la nación cuanto más estrecha sea nuestra relación cuanto más profundo sea nuestro vínculo cuanto mayor solidaridad hay entre nosotros y cuanto más ideas intercambiemos porque un cerebro dos cerebros tres cerebros cuatro piensan más que uno cuatro ojos seis ojos ocho ojos ven más que un par de ojos y eso en verdad vengo con muchísimo deseo de mejorar al máximo siempre en el caso tú y yo y de la organización que diría siempre hemos tenido muy buenos vínculos ha existido muy buena amistad pero vamos a mejorarla al máximo posible y espero que ustedes también estén en la misma onda sé que siempre lo han estado y también con todos los demás cubanos estén donde estén luchen desde donde luchen y grupos de manera independiente como sea el vínculo estrecho entre los buenos cubanos para conseguir esa patria con todos y para el bien de todos que José Martí soñó y por la que tantos buenos cubanos han dado lo mejor de sí incluyendo la vida sus sacrificios sus energías durante años esa cuba solo será posible en la medida que vayamos de la mano y concluyo con unos versos que estaba tratando de memorizar porque no me dejaban escribir en prisión no dejaban ni siquiera a mi familia tomar apuntes cuando le permitían visitarme y hacía siempre cuatro cuartetas para que mi hijo Daniel José Daniel Ferrer memorizase ocho versos dos cuartetas y mi esposa en el Bimaray memorizase otros ocho versos otras dos cuartetas y estaba elaborando cuando me pusieron en libertad o cuando me cambiaron la medida de prisión con internamiento por prisión domiciliar prisión que no voy a cumplir reglas medidas que no voy a cumplir para nada no acepto imposiciones de un tribunal comunista que es decir es lo mismo que decir que un tribunal parcializado es injusto un tribunal que es el brazo el instrumento judicial de una tiranía de un partido único que impone una tiranía a toda una nación y estaba escribiendo comenzaba con las primeras cuatro versos y decían patriota solo no puedes tampoco yo solo puedo si a Cuba libre tú quieres unámonos se lo ruego me lo digo a mí mismo empiezo diciéndomelo a mí mismo así que unidos en la acción vamos por la libertad por el bienestar de nuestra nación un fuerte abrazo y gracias hermano mío José estoy leyendo aquí cientos de mensajes hay 1410 personas todas enviándote felicitaciones también recuperación psicológica física de todo lo que has pasado en estos seis meses la gente está muy muy feliz y muy en concordancia con esta reflexión maravillosa y profunda que has hecho y creo que estamos en un momento excepcional creo que todos hemos madurado un poco en esta en esta lucha en estos años no nacimos aprendidos no estudiamos ciencias políticas tenemos un millón de cosas que nos faltan y de vicios y de todo pero creo que dentro de toda esa oscuridad también ha ido creciendo la luz y en este momento creo que es uno de los momentos en la historia al menos desde que yo tengo uso de razón política que más unidad existe entre todos los influencers entre todos los grupos y yo creo que eso se está notando en el avance se está notando en cómo el pueblo está cada vez accediendo a más información la gente está hablando la gente se está sumando y yo creo que si lo hacemos por ese camino que tú estás proponiendo y yo estoy en perfecta sintonía con eso vamos a tener el resultado que estamos buscando así que cuenta conmigo con Somos Más con todos los casi 34 mil seguidores de nuestra plataforma y quería hacerte una pregunta que me ha hecho mucha mucha gente y más bien concluir con ese mensaje más en lo humano me estaban preguntando por acá por interno que te preguntara José qué significó para ti esa primera noche ese primer día cuando volviste a cargar a tus niños de nuevo a los más chiquiticos cómo cómo recibió esa esa alma ese cuerpo vamos a decir esa ese roce con la piel de nuevo ese eso que es lo más sagrado que tenemos cualquier ser humano y que quitándotelo la dictadura intenta quebrarte lo más profundo de tu ser volver a alimentarte de la cercanía de tu familia cómo repercutió en esa voz en ese ánimo que el mundo entero ha percibido esperaban sentirte hablando bajito con una voz tenue y el asombro del mundo entero es que estás hablando con una fuerza que parece que la fuerza la está diciendo un tipo que pesa 400 libras entonces cómo fue ese momento bueno mira como siempre cuando converso contigo siento una satisfacción inmensa pero también un temor profundo porque sé que hace preguntas muy profundas que a veces para responderla hay que tratar de explotar al máximo todo lo que hayamos metido en nuestra mente del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española me haces una pregunta que vamos es la parte esa que tiene que ver con las emociones los sentimientos y que describirla es tremendo te voy a decir que dormí en las primeras 36 horas solo dos horas porque no ha dado nada incomparable al volver al calor de la familia como tú acabas de decir al cariño de tus hijos de tu esposa de tus amigos de tus hermanos de lucha nada más satisfactorio que poderle dar un abrazo a los tres a los tres activistas dos activistas y un indigente que ahora lo aceptamos como activista porque uno de los que fue llevado a prisión para justificar mi prisión lo tomaron como justificación fabricamos un delito para darle una especie de matiz aparentemente crítico pues la emprendieron contra ellos también y los llevaron a prisión y los torturaron y les ofrecieron casa, dinero para que me incriminasen a mí en ese falso amañado proceso y se mantuvieron con tal firmeza que darle un abrazo porque nunca lo había visto en los últimos seis meses también fue vamos algo muy muy emocionante muy muy sentido que ellos merecían aceptamos porque nos lo pidió en pleno juicio en pleno juicio me dijo no se fue mucha vez con el indigente que habíamos recogido de un túnel lo alimentábamos y le dábamos albergue porque la teranía el régimen totalitario como a otros miles de cubanos lo tenía abandonado totalmente en la más profunda miseria y me dijo en el juicio en pleno juicio los guardias lo mandaron a callar o sea yo quiero ser activista yo no quiero ser solamente alguien a quien la UPACU ayuda yo quiero trabajar con la UPACU y cuando sal no voy a consultar a los demás porque yo no decido por teléfono voy a preguntar a los demás pero ya por mí lo que es mi voto tú lo tienes tú lo tienes mira me ahogó los ojos yo no me considero vamos muy dado a dejarme y dominar con las emociones porque han sido muchos años de dura lucha de sacrificio de situaciones extremas y yo no sé vamos fortalecen las situaciones difíciles pero me ahogó los ojos me sacó la lágrima ese hombre en pleno juicio en plena falsa judicial cuando me dijo aquello y darle un abrazo a ellos fue tan importante como el abrazo a la familia a los hermanos de lucha que pasaban por aquí a los amigos que llamaban de todas partes eso hizo que apenas pudiésemos dormir en los primeros cuatro o cinco días el quinto creo que fue que dormí cinco horas porque no había descanso no había oportunidad entre emociones satisfacciones recibir tributo a quien lo merece agradecer a cientos de personas que poco a poco vuelve agradeciendo porque han sido tanta la moestra de solidaridad que voy a tardar días y aprovecho que no lo he dicho para por aquí decirle que a quien se me vaya quedando por favor ayúdenme lo que han estado viendo o sea Daniel no te he visto que ha mencionado a fulano o a fulana que fue muy solidario y no solamente con nosotros con cualquiera que sea solidario un cubano un amigo un hermano o un extrañero donde sea de la nacionalidad que sea nos interesa agradecerle tanto en público como en privado en público si me lo permite y en privado siempre porque la gratitud es fundamental en todo proceso en toda lucha en toda cuestión humana es una virtud que no podemos dejar de lado que no podemos soltar así que me metes en un aprieto como siempre pero me gusta los aprietos que no me metes José bueno viendo como respondías esto y creo que nos estás trasladando a todos a esas sensaciones que tú sentiste me vas a tener que disculpar pero que se me ocurre otra otra pregunta tratar tratar José hay mucha gente que va a quedar bien mal yo diría que se fueron con la de trapo como dicen los viejos aquí hicimos un montón de directas salieron cientos de personas a a dejar muy claro que la palabra de la dictadura no era suficiente contra una persona como tú y que no era el momento de darle ni un punto de crédito a una dictadura que ha mentido tanto desde hace 60 años y que para saber realmente lo que lo que había sucedido o si es que había algún problema había que poner a hablar al mismo nivel en la televisión cubana a todos los implicados y empezar por ti entonces hicimos bueno mil directas con eso y sin embargo hubo personas dentro de Cuba claro intelectuales artistas personas muy apegadas al régimen que se fueron con la pelota de trapo de que pues era cierto lo que estaba diciendo el sistema que tú eras un terrorista internacional un todo lo que ellos hablaron y eran acusaciones muy graves un secuestrador un de todo ahora que con la propia sentencia que te han dado que además la puedes cumplir desde la casa el propio sistema se ha desmentido a sí mismo con la propia sentencia y ha demostrado que era una campaña de difamación total la que estaban haciendo en tu contra ¿qué les dirías a todas esas personas que no se habían convencido hasta este momento de tu inocencia y que a lo mejor le brindaron algún grado de confianza a lo que dijo la dictadura antes de que ella misma se desmintiera con esta sentencia ya los que te apoyan ya lo sabemos y estamos contigo y además somos cada día muchos más pero si tuvieras de frente a los que reprodujeron en Facebook a los que se fueron con la de trapo y pusieron los videos que hizo la dictadura ¿qué les dirías? Óyeme magnífico que me haya preguntado eso te lo agradezco enormemente ahora si no me sentí en un aprieto porque de verdad que ese tema me interesaba grandemente explicaros y más tratándose de un espacio como este que me brindas ahora mira primero te voy a decir lo que le di al tribunal y esto es parte de lo que le diría a esas personas a las que tú te estás refiriendo el tribunal en esta ocasión me quiso interrumpir o me interrumpieron muchísimas veces pero retomé nuevamente lo que yo quería transmitir y salvo el final salvo el final que tenía en mente que si no pude decirlo no me dieron oportunidad porque al final si me cerraban constantemente con la campana que te interrumpen salvo al final que voy a contarlo por primera vez públicamente me vas a dar la oportunidad de la primicia de cómo yo iba a cerrar el juicio y ya fue lo único que se me quedó pero yo al juicio fui allí a dejar en claro de que aquella era una farsa de que todo el mundo incluyendo a la seguridad del estado a Raúl y a Díaz Canel a sus fuerzas represivas sabían que aquella era una farsa que nosotros no habíamos golpeado a nadie no habíamos secuestrado a nadie que todo aquello no era más que un invento que aquel invento se sostenía en que un hombre nos estaba acusando falsamente a cambio de uno no encarcelarlo por un supuesto delito de desorden público con el que le amenazaron dos le ofrecieron una vivienda de bajo costo pero una vivienda a un hombre que como miles de familia cubana sueña hace muchos años con tener una vivienda y un hombre de poca ética de poca moralidad así que se fue con esa oferta esa fórmula mágica en una nación oprimida en la miseria con muchas pérdidas de valores morales por desgracia también de que mira no te metemos preso y te damos una casita te damos una casa por el contrario si no hace o cumple con nuestro libreto pues vas preso y de casita ni de nada vas preso y te atendrá la consecuencia en prisión eso lo vamos a demostrar pronto y lo digo para que estén alerta porque ellos saben que tenemos cómo demostrarlo además tengo fuente tengo argumentos que la lógica hace que se impongan que fue así de esa manera en pleno juicio en plena farsa judicial le di al tribunal cuando empecé mi primera locución los dos momentos en que pude hablar dije lo siguiente le digo primero le dije que el tribunal daba lo mismo porque te hacen la pregunta si estás de acuerdo o tienes algún inconveniente con ese tribunal que te va entre comillas a juzgar y le dije que cualquier tribunal en Cuba no ha dado igual porque todo era un brazo del poder político eran tribunales parcializados dependientes en Cuba no había separación entre los poderes del Estado nadie tenía derecho aquí a juicio con la debida garantías procesales que por lo tanto cualquier tribunal daba igual porque era el juicio de la tiranía era un instrumento de la tiranía condenando sin prueba a un inocente o a cuatro inocentes en este caso y continuó diciéndole de hecho ya el régimen y ustedes me condenaron porque la televisión ha transmitido dos videos que yo no lo he visto pero mi familia me ha contado que en esos videos ya a mí se me da por culpable y no solamente de esta acusación sino de una serie de crímenes y de horrores tremendos que asustarían a cualquiera pero como eso ha sido transmitido por la televisión cubana estoy seguro que la mayoría de los cubanos que somos un pueblo inteligente la mayoría de los cubanos son personas inteligentes lo han interpretado al revés porque la población interpreta lo que transmite la televisión cubana y los noticieros sobre todo de la televisión cubana de manera totalmente contraria es decir al revés por lo tanto sé que cuando vieron lo que la televisión transmitió en mi contra se acordaron por ejemplo cuando salen noticias diciendo que hay abundantes cosechas de vianda y hay abundantes producciones de carne asequible al pueblo cubano como lo recibe la población como una gran mentira así que teniendo en cuenta esto no me siento nada molesto ni me siento nada preocupado y por ahí continúe diciéndole que yo iba a acusar yo no iba a defenderme porque yo no necesitaba defenderme yo iba a acusar a la tiranía quien acusa soy yo y los acusos desde 1959 comenzar a cometer todo tipo de crímenes para instaurar una tiranía de corte chalinista fusilar matar torturar encarcelar secuestrar cometer todo tipo de crímenes violar todos los derechos y libertades fundamentales del ser humano para que el ser humano no pueda ni siquiera quejarse ni alzar su voz ni decir donde me duele donde me pisotean mis derechos nada yo soy quien les acuso a ustedes de eso los acusos de llevar a prisión a cientos inocentes porque han tratado de buscarse la comida la alimentación de sus hijos y los han condenado por cosas que no serían delitos en ninguna nación civilizada en ninguna nación donde se respeten los derechos verdaderamente es decir se respeten verdaderamente los derechos económicos sociales y cultural y más allá de los civiles y políticos que se violan todo y por ahí continué acusándolo siempre me interrumpían y yo volvía así imitando a Marco Antonio aquel general romano que sabía que no iba a poder hablar a favor de Julio César después de que lo habían apuñalado y Chepier construyó una genial oración unos versos geniales que se llaman la famosa oración de Marco Antonio donde Marco Antonio para poder transmitir su mensaje comienza muy suavecito claro yo no elogíe a mis enemigos como Marco Antonio en cierta manera de manera irónica burlona elogiaba a Bruto y a Casio cuando decían no he venido a atacar a Bruto y Casio porque Bruto y Casio son varones punto honoroso pero cuando Bruto y Casio se dieron cuenta ya los estaba condenando por lo que él consideraba un crimen y los estaba acusando de haber atuado de una manera manera pérfida con esa técnica fui poco a poco diciendo casi todo lo que quería que fue lo que no pude decir y primera vez que se va a comentar porque no había tenido tiempo ni de recordarlo que yo pensaba cerrar el buicio diciendo lo siguiente oye que no sea que no sea que no sea la historia me absorberá ¿por qué tú y yo siempre estamos en sintonía hermano mío? ¿por qué? 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 dime explícame eso que yo creo que sí yo sé por qué porque amamos a Cuba y queremos a Cuba libre y democrática mira mis palabras finales que no pude decir porque ya me cerraron completo y no pude decirlo ¿me escuchas? sí, sí aquí estamos 500 1531 personas atentos a a la historia bueno ahí viene la frase corta con que yo iba a cerrar yo iba a cerrar diciéndole a ese tribunal comunista ah y no voy a cerrar diciendo que la historia me absorberá porque no me gusta imitar frases de tiranos perversos y ya esto una vez Fidel Castro se lo imitó se lo copió a Adolf Hitler por lo tanto mi frase no va a ser esa mi frase va a ser me pueden condenar a 100 años me pueden continuar torturando me pueden matar pero rendirme jamás un aplauso maestro yo aquí te aplaudo te aplaudo y estamos todos en este minuto ahí estoy mirando los aplausos que están poniendo las personas en los stickers y te digo lo mismo que te dije esta mañana en privado te lo digo en público eres para nosotros una inspiración un ejemplo de resistencia de rebeldía y coincido en que este es el año como también lo ha dicho Taola y mucha gente que está todos los días dándole palo al comunismo este es el año del inicio del cambio no sé si será el año de todo el cambio pero lo que está empezando en este momento ya no tiene vuelta atrás así que todos los cubanos del mundo hagamos honor a este llamado que está haciendo José Daniel Ferrer y que creo que todos hemos entendido en este momento y es que la palabra clave es unidad compromiso solidaridad y empujar todo el mundo para que ese muro finalmente pues caiga de una vez y por todas y podamos tener el país que tantas generaciones han soñado pero que esta generación no le va a traspasar a sus hijos esa responsabilidad lo vamos a lograr en esta generación gracias José Daniel un abrazo enorme todo nuestro compromiso a seguir trabajando de esa manera que tú has descrito y bueno saludos a toda la familia igual que tú soy papá tú muchas más veces que yo no has perdido el tiempo en ese sentido y a mí me encantaría tener 10 hijos porque ahora entiendo por qué la gente tiene muchos hijos es que es tan disfrutable que yo quisiera tener 100 así que no solamente te admiro como gran luchador cubano sino también pues como el buen padre que sé que eres y nada hermano no hay palabras para describir este momento estoy muy emocionado y muy feliz y juntos para adelante compadre mi mejor abrazo recupérate y queda lucha para rato pero no solamente la lucha por el cambio la lucha que viene que es la más importante la lucha por la reconstrucción y ahí hay que juntar todas las manos aprendamos ahora a estar juntos para la hora de construir estemos ya como hermanos todas las manos juntas levantando edificios levantando carreteras levantando negocios levantando inversiones y sobre todo levantando ese monumento a la libertad que sea la constitución que por primera vez en la historia de Cuba haga realidad la frase de nuestro apóstol con todo y para el bien de todos un abrazo hermano otro fuerte para ti y para los hermanos que te están siguiendo en este momento en la transmisión un fuerte abrazo los quiero y vamos vamos juntos por la libertad vamos juntos por esa nueva Cuba gracias José Daniel nos vemos nos vemos en la próxima y ya eres parte de la familia así que cuando quieras usar esta plataforma este canal es tuyo también ok de acuerdo de acuerdo me vas a tener me vas a tener y hasta que no me voten voy a estar ahí con ustedes gracias mi hermano un abrazo lo quiero lo quiero un fuerte abrazo bueno excelente sorpresa ya ven que cuando hay el deseo de lograrlo se logra cuando se quiere se puede nos bloquean por un lado nos bloquean la página nos bloquean el link pero le seguimos buscando alternativas y así como logramos comunicarnos hay que lograr cooperar en todo lo que sea posible José Daniel tenía una iniciativa también con respecto a los presos políticos a los que pudo incluso conocer en esta amarga experiencia y así que bueno se me olvidó esa pregunta pero lo dejamos para la próxima